Con ustedes, Sam Adonis. Los promotores de Sam Adonis le cambiaron el nombre de luchador cuatro veces. Parecía que ninguno lograba causar entre el público el impacto que buscaba. Gente gritando, muchas groserías. Fue hasta mediados del año pasado, cuando en medio de la campaña electoral en Estados Unidos, se le ocurrió la idea de entrar al cuadrilátero así. Las reacciones no se hicieron esperar. El luchador de seis pies cuatro pulgadas dice que eso era lo que buscaba. Ellos quieren a Sam Adonis muerto para este momento. Según él, esa es la esencia de la lucha libre. Yo entiendo esto, es un escape. La gente quiere ver aquí y no recuerda vida normal. Sam dice que las tensiones de los últimos meses entre México y Estados Unidos las ha sentido en carne propia en las calles de la Ciudad de México. Muchos mexicanos no gustan los gringos. Estoy aquí en la metro dos días antes y un mexicano es gritando con todos. Él, un gringo dimónico, el gringo todo del anticristo está aquí en este metro. ¿Alguna vez te han tratado de hacer daño después de una pelea? No mucho. Pocos barachos quieren problemas. Aunque su novia asegura que las amenazas han ido más allá de los insultos. Una vez, en una arena, yo estaba detrás, en el backstage, y escuché que unos decían, ahorita que salga, el gringo va a ver, que no sé qué, cómo viene a nuestro país. Y yo me dio miedo, la verdad, y yo le dije, oye, ahorita saliendo nos vamos corriendo, ¿no? Y él así como, no te preocupes, no pasa nada. La fascinación del joven de 27 años con los cuadriláteros empezó desde la infancia con su padre, quien es promotor de lucha libre y fanático de Mil Máscaras, además de que el hermano mayor de Sam es famoso luchador de la WWE. Sam empezó su carrera en su estado natal de Pensilvania, y en el 2011 se fue a Inglaterra a probar suerte. Cinco años más tarde, emigró a México y se convirtió en un estadounidense buscando el sueño mexicano, convertirse en uno de los grandes de la lucha libre. Yo soy un extraordinario rudo en Inglaterra, por eso todos dicen, amigo, por favor ven. Yo aprendo mucho de la cultura aquí, y me encanta mi vida aquí en México. Aunque reconoce que no ha sido fácil, además de los desafíos en los cuadriláteros, ha tenido que enfrentar retos como la cultura y la comida. Mi boca aprende muchas cosas calientes, toda comida aquí es muy picosa, también yo aprendo como bailando aquí, toda la gente mexicana puede bailar, es increíble para mí. Él le da crédito a su novia, la actriz y modelo Majali Mayer, por el español que ha aprendido. Por eso todos los días yo necesito hablar solo en español, y yo aprender más y más. Ella atribuye la pronta asimilación de Sam a su disposición de dejarse sorprender. Es más mexicano que muchos mexicanos, o sea, quiere conocer la cultura, los estados, quiere conocer como la magia que hay en México. Sam cuenta que la vio durante una pelea, averiguó quién era, y le envió un mensaje en las redes sociales. Ella en principio lo ignoró, y después se interesó. Él en particular es muy divertido, yo soy más enojona, pero yo soy muy disciplinada, él es más indisciplinado, pero somos mucho de jugar, de ver películas. Esta es la arena México del Consejo Mundial de Lucha Libre, conocida como la catedral de este deporte. Por aquí sale Sam Adonis antes de cada lucha, odiado por muchos, querido por otros, con su bandera americana apoyando a Donald Trump, pero eso sí, respetado por todos los fanáticos de la lucha libre en México. Los empresarios de la lucha libre han empezado a notar el fenómeno creado por Sam Adonis. Así lo confirma Miguel Reducindo del Consejo Mundial del Deporte. Para el Consejo Mundial de Lucha Libre, bienvenidos todos los que causen polémica, los que atraigan a la gente y los que quieran superarse, no sólo dentro del cuadrilátero, sino fuera de él. La novia del luchador ha salido en su defensa. Es como un ser humano normal, no porque llegue a una bandera de Trump quiere decir que sea normal o sea diferente. Es atrevido, pero es una buena persona. Los aficionados canalizan sus frustraciones políticas con el vecino del norte cuando ven a Sam Adonis. Otra es la actitud cuando se baja del cuadrilátero. Después de todos los eventos, ellos quieren fotos y firmas conmigo. Sam Adonis dice que en México se siente en su mero mole. Mucha gente bromando mucho conmigo. Es, hey, gringo, hey, cállate, tóme su bandera ahorita. Más allá de usar la imagen de Donald Trump para ganar reconocimiento y hacer que más fanáticos vengan a los espectáculos de lucha libre, Sam Adonis dice ser republicano y admirar al presidente de su país. Yo creo Donald Trump hacer cosas diferentes. Él no necesita ser un politician. Yo creo él quiere cosas mejor para la gente. Él dice que aún es prematuro juzgar el desempeño de Trump y cree que en un tiempo muchas cosas cambiarán. Yo quiero apoyo porque es mi presidente. Yo quiero todo ser mejor con dos países. Yo quiero en dos años, yo no puedo esta bandera porque toda gente mexicana encanta a Donald Trump. Yo quiero esta, pero ahorita esto no es la verdad. Él dice que lamenta los insultos contra los mexicanos que Trump lanzó durante la campaña. Yo creo Donald Trump dicen muchas cosas malas, pero también él no habla, yo creo, muchas cosas él dice para la gente. La gente quiere escuchar esto por esto. Ah, sí, él dice. El luchador estadounidense dice que su experiencia en México le ha demostrado que el país no está lleno de bad hombres, como lo ha expresado el presidente Trump. Mucha gente en Estados Unidos pensar muy malo de México porque ellos no saben que es la verdad. Ellos ven cosas en TV y películas con cosas malas. Por eso ellos tienen opinión que es mentiras. Después del reciente reconocimiento obtenido por Sam Adonis, la organización de lucha más importante de Estados Unidos, conocida como la WWE, le ofreció una oportunidad de volver a los cuadriláteros en Estados Unidos. Aunque Sam dice que por el momento está muy feliz en México y no tiene planes de dejar ese país.